...configurado en las páginas de la historia americana, no solo una convergencia filogeográfica, sino también histórica, de hermandad en el espíritu libertario. Bienvenido. ...la lanza Salai de todas centrales. Vamos a los. Préteme un ratito la monterita. En la sanción Igorriti. Acá llevas varias. Allá, en la década del 80, nacía este. Hay diferentes tipos de zainatas. Este es un tipo de zainata. Después la vamos a decir. ...de Villa Cristina, allá en Lagorriti y San Juan. Es uno de los pocos carroceros que quedan en el carnaval salteño. Pero ellos van rescatando esta reminiscencia carrocera. Es la carroza de Villa Cristina. La carroza de Daniel Charata Guerra, que este año nos trae un... Allí va la carroza, Roberto. Ahí está la carroza. ...de Villa Cristina.